El tema de la inmigración es un drama. Veía esta mañana un vídeo que me han pasado un amigo fotoperiodista de sucesos en un periódico en Bilbao y veías a gente robando bolsos en el metro o lanzando las bicicletas que ha puesto el Ayuntamiento de Bilbao a la ría. O sea, gente destrozando mobiliario público urbano y ya os digo yo que las imágenes no eran vascos precisamente. Me criticaba mucho el otro día cuando el vídeo de Canarias y en este tema, hablando de la inmigración, siempre hay dos versiones o dos vertientes y parece ser que los de izquierdas se creen ellos los defensores de todos los derechos humanos y los salvapatrias, ¿no? Porque esto, mira, los salvapatrias son los de derechas, para criticar a los dos, ¿no? Pero la gente no ve más allá. El problema de la gente de este mundo es que no vemos más allá delante de nuestros propios ojos y que mucha gente tiene ideas fundamentadas, bueno, si las tuviera fundamentadas, quiero decir ideas fijas, ideas fijas por lo que ha oído decir a los demás. Entonces ahí te viene, pues no sé, Manuela Carmena y te dice Welcome Refugees y te pone la pancarta en el Ayuntamiento de Madrid y toda la gente progre de izquierdas y, pues, a mí te dice más, piensa que, oh, hay que acoger con los brazos abiertos a esta gente. Claro, Manuela Carmena no iba a poner Bienvenidos, delincuentes, terroristas, que vais a matar a los madrileños en nombre del Islam, ¿no? Es porque, entonces, esa pancarta no funcionaría, ¿no? Como los independentistas de Barcelona no pueden decir la verdad. No pueden decir, mira, dimos un golpe de Estado, somos tejero. Atentamos contra la democracia y violamos todas las leyes del Estado de Derecho que nos amparaban. No, no pueden decir eso. Quieren vender, pues, como, o Tecno va a decir, ETA asesinó, ETA son unos genocidas, o Hitler, la gente que ha apoyado a Hitler, creen que era bueno, yo no sé. Para que os hagáis una idea, todo el mundo cree que lo suyo es lo bueno y nadie se para a pensar, y cuando se para a alguien a pensar y a plantear las cosas desde un punto de vista diferente como yo, el malo soy yo, ¿no? Bueno, porque tenemos las ideas preconcebidas, porque hay que ser de izquierdas, derechas malos, derechas fachas, derechas franquistas. ¿Y por qué derechas malas, derechas franquistas? ¿Qué malo tiene ser patriota? ¿Qué malo tiene la bandera de España? Entonces, nosotros queremos la bandera republicana y los que piden cosas... No quiero decir que Rajoy no haya cometido una gestión del gobierno de Fasta, ¿no? O que el PP no sea corrupto, ¿no? Que se ha demostrado que sí, que hay muchas tramas, casos Gürtel, Bárcenas, etc. Pero no estamos hablando ni de política, ni de izquierdas, ni de derechas, porque seguro que a Podemos, que tanto le defienden, con el caso de Ine y tal, aunque Chenique se ría de que todo eso va a quedar en nada, que lo va a archivar la Fiscalía, y bueno, pues cada uno se ríe de lo suyo. Y no sé por qué simplificamos todo en política, porque estamos hablando de inmigración. Y la inmigración, en teoría, no tiene nada que ver con la política. Bueno, Pedro Sánchez se aprovechó de traer un barco que estaba allí, en frente de Italia, en la Bedusa. Bueno, venía de Túnez, en Libia. Cogen los inmigrantes ilegales allí. Los inmigrantes ilegales vienen con una mafia, pagando a una mafia. Y claro, a la gente española no le van a decir, mira, este señor que viene aquí en patera es un señor que tenía medio millón de pesetas. Para pagar a un delincuente para que haga trata de blancas. Porque todas las feministas dirían, joder, está apoyando a la prostitución ilegal, ¿no? Nosotras que estamos en contra de que se explote la mujer, estamos financiando la trata de blancas. Nadie lo plantea así. Dice, oye, pobres señores que vienen muertos de hambre. No, vamos a ver, vienen con un móvil de última generación. No te van a decir que no lo tienes ni tú, ni tu hijo, ni tú. Si eres progre de izquierdas, y te estás muriendo de hambre. Como tampoco tienes el chalezón que tiene Iglesias en Galapagar, ¿no? Pues esto es así. Los inmigrantes tienen más que tú. Ay, que no tienen para comer. El que no tienes para comer eres tú, señor de izquierdas. Que no llegas a fin de mes. El señor que viene en la pátera, aunque venga en una barca destartalada, ha pagado medio millón de pesetas por un viaje. Algo que no vas a poder hacer tú en tu puñetera vida, porque no llegas a fin de mes como para ahorrar medio millón de pesetas para venir. Y ahora lo que tendría que plantearse la gente de izquierdas que no piensa, el problema es que la gente no piensa. Ya sea de izquierdas, a veces tampoco la de derechas, ¿no? Porque vomitamos en Twitter y en redes sociales, y criticamos, insultamos y no pensamos. Lo que tendría que plantearse la gente es, ¿por qué viene este señor inmigrante ilegal? Que, por cierto, luego nos acusan a la gente que digo yo... Bueno, yo por decir esto, yo he sido rojo Podemita. Y de hecho yo he votado a Podemos. Y yo he sido candidato concejal por Izquierda Unida. O sea, quien me está llamando ahora a facha, es gilipollas, porque no comprende. Que sí que he votado a Vox en las dos últimas elecciones. ¿Por qué? Pues por uno de los temas, la inmigración. Otro, la unidad de España. Bueno, yo creo que estaba casi de acuerdo con todos los puntos que planteaba Vox en su programa. Y igual que estuve de acuerdo con algunos de los puntos que planteaba Podemos hasta que traicionó a todos sus votantes. Pero bueno, todavía hay gente que, aunque les traicionó, le siguen votando. ¿Por qué? Porque la gente es tonta, no sé. Beso de Judas. Igual somos muy buenos, como Jesucristo, y apoyamos a quien nos traiciona. Eso no lo sé. La humana, pues no. En fin, volvamos a los inmigrantes. Tienes allá inmigrantes que, ojo, plantearos todo el vídeo desde aquí. La palabra ilegal. La gente de derechas no está en contra de las cosas legales. Esto, esto, tendría que ser de cajón. Es una perogrullada, es que es de perogrullo. Yo estoy en contra de lo i-le-gal. Basando todo el vídeo en esto, que estoy en contra de lo ilegal y a favor de lo legal, aunque haya cosas legales que igual habría que mejorar o que no me gustan, no me convencen, pero yo estoy en contra de lo i-le-gal. La gente de izquierda es que dice que está a favor... Pero, ¿cómo vas a estar a favor de lo i-le-gal? Pero tú te has parado a pensar, señor Progre, de lo que estás diciendo. ¿Cómo vas a estar a favor de lo i-le-gal? Es que no puedes estar a favor de lo i-le-gal. Y estamos hablando de dos tipos de inmigrantes, que luego los meten todos en el mismo saco. Hay un, yo qué sé, el peruano. Bueno, el boliviano, la dominicana o el venezolana. O el rumano, que tiene sus papeles, su pasaporte, ha venido en avión, en tren, en barco, ha venido con los papeles, ha llegado a la frontera, ha enseñado su documentación y ha entrado en nuestro país. Y que está trabajando, pues, de ama de casa, o sea, de chacha, en una casa, limpiando un hogar o cuidando a ancianos. Está trabajando legalmente. Otra cosa es como Echenique, el de Podemos, que tenía un señor al que no pagaba la seguridad social, sentencia firme. No. O sea, tú puedes tener a tu empleada de hogar o a tu empleado o a tu asistente legalmente, pagas la seguridad social por él, o lo puedes tener en negro, que le pagas en B, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de inmigración. Ilegal y de inmigración legal. ¿Qué critico yo? Lo de las parteras de Canarias. Que es ilegal. Tú puedes venir de... Tú eres venezolana o peruano. Y has venido y has cogido un avión y te has plantado en España como todos otros ciudadanos chinos. Los chinos son inmigrantes, ¿no? Están viviendo en España y trabajando en España. Nadie, nadie, nadie en este mundo, en su sano juicio, bueno, quitándolos racistas. Ahora sí que podrías llamar racista. Nadie se opone a que... Ni que critica a un chino. Yo qué sé. A mí el señor del bazar me vende las lucecitas de navidad que igual me queman el árbol, ¿no? Pero porque son muy baratas. Yo voy al chino y compro el chino y el chino pagará su IVA y sus impuestos y sus autónomos lo que tenga que pagar. Y paga su alquiler, no como el de Leptop Manta. Leptop Manta no paga. No paga ni seguridad social. Y le tenía que decir, tú vas al médico y has cotizado para que este médico te atienda a ti. Tú has pagado impuestos para que el médico español en España te dé una atención médica. Que porque diga iglesias que es universal, no quiere decir... Claro, si hay que dársela a todo el mundo, pero... ¿Cómo le vas a dar a alguien que no paga? Es que no es justo. Tú estás pagando los impuestos, tienes derecho a unos servicios. Pero el que no paga esos impuestos no puede tener los mismos servicios que tú. Puedes hacer obras de caridad con la gente pobre, pero no puedes hacer un efecto llamada y decir... Vete a España que tienes médico gratis. Que es lo que le hacen a esta gente de la patera. Que dicen, vete a España que tienes médico gratis. Vete a España que tienes escuela gratis. Y les deben decir, ¿tendrás trabajo gratis? Que no le van a decir, hay tres millones de españoles que no tienen trabajo. Es que no le va a decir la mafia. ¿Cómo no le va a decir el profil en este? Nosotros hemos cometido un delito, hemos violado la ley, hemos... No, es que España es un Estado opresor que está en contra de la democracia. No le van a decir, no, no. Los que nos hemos saltado las leyes y violado todos los... Y queremos, encima, por ser políticos, que nos saliese gratis cometer delitos. Por eso no se quejan de que tienen a esos señores encarcelados. Y entonces dicen, como Tegui, dicen... Es el Estado opresor español. Esto es para que veas la distorsión de la realidad. Esto es la pobreza en España que se me sigue empañando porque no tengo calefacción. Gracias a la gente que me apoyáis por Patreon porque YouTube me da cero euros por estos vídeos, ¿no? Llevo dos años... O sea que la pobreza la tenemos en España, como veis ahora. Tenemos la pobreza en España. Y tenemos 10 millones de españoles que no llegan a fin de mes. Y tenemos 3 millones de españoles que están en el paro. Y vienen 2.000 inmigrantes o 10.000 o no sé cuántos a Canarias. Con la promesa de que en España se va a vivir mejor. Yo os he contado más de una vez que tenía... Bueno, tenía... Conocié a un chico español en Estados Unidos, en Nueva York. El local metro pidiendo. Yo estaba perdido, me vio el mapa. Intenté no ser turista, pero a las 7 de la mañana acababa de levantarme. Estaba dormido y quería ir a Ellis Island... La Estatua de la Libertad, lo típico turista. Y como hay unas colas impresionantes, quise ir de los primeros, madrugar, para coger el primer ferry. Porque si no, luego aquello siempre. Bueno, y cometí el error de sacar el mapa o el plano de la ciudad. Y entonces me vio. Y este chico vagabundo, mendigo, que dormía en las bocas del metro, me abordó y se ofreció a llevarme a la boca del metro de la línea que cambiaba ese día. Y en ese tramo me habló en español y resultó que era español que había ido allí, jovencito, ¿eh? Os estoy hablando de un chaval de muy pocos años. Igual veintitantos. Había ido por el sueño americano. O sea, pero no te puedes creer los sueños americanos porque tú determinas como este chico. Este chico estaba ilegal, no tenía papeles, no tenía documentación. Yo creo que no podría ni salir del país ahora. Estaba viviendo en la clandestinidad. Comiendo de las limosnas. Le di una limosna por acompañarme al metro. Y no creéis que fue mucho. Le di un dólar, ¿eh? Y para él fue bastante. Odio que se empañe en la cámara, no lo sé, porque pasa, pero bueno. Bueno, pues pasa por esto, por la contestación del ferry. Lo que os estaba diciendo. Él fue para su sueño americano y se encontró como una persona fuera del sistema. O sea, esa persona no tiene derechos, nada. Está viviendo en la clandestinidad como un rato en una alcantarilla en Nueva York. Pidiendo, alegrándose cuando le da a alguien un dólar. Porque igual ese día tiene para comer que, por cierto, por un dólar, comí un pedazo de pizza en la zona... Bueno, hay una pizzería muy famosa en una calle gay. A lo que iba. La gente esta que viene de África engañada y los que critican, los que criticamos la inmigración ilegal... A ver, yo estoy en contra de todo lo ilegal. Y si me dicen, es que las personas no son ilegales. A ver, si tú te saltas una frontera o te saltas la valla del chale del Galapagar, si tú te saltas la valla del chale del Galapagar, viene la policía y te detiene. Y si tú te saltas la valla de Ceuta de Belilla y eres inmigrante ilegal, van los de Cruz Roja a darte una mantita. El trato no es igual, ¿no? ¿Dónde está el racismo? Pues que yo si salto la valla, yo qué sé, de la base militar esta española o de la propiedad privada de no sé quién, me detienen. Y tú vienes en patera y te acogen y te dan de comer, te desmantan, te hacen una PCR gratuita, que son 130, 150 euros. O sea, y si duermes en una tienda de campaña. Hay pobres que están durmiendo en una tienda de campaña, pero igual estos en su país tenían una casa que vendieron para pagar los 3.000 euros a la mafia para venir en patera porque les prometieron que en Europa les iban a dar todo gratis. ¿Y qué termina pasando? Bueno, pues tienes el problema de que los tienes todos hacinados en cararias o que los mandan a la península. Y terminan, pues, o les da una RGI el gobierno vasco o robando bolsos. Porque si no hay trabajo, no hay trabajo. Además, y si tú entras de una manera ilegal a un país, no te pueden dar un trabajo legal. ¿Por qué no te pueden dar un trabajo legal? Porque estás fuera del sistema, no. O sea, que de nada sirve, de nada sirve, esto sí me dicen todos los inmigrantes estos ilegales que vienen y se lo explicase así el gobierno español de Podemos y PSOE, que solo hacen buenismo para obtener votos como traer al Open Arms o al Aquarius o la secueltajeron al Porto de Valencia, Pedro Sánchez, cuando pre-campaña electoral, si les dijesen, no, no, mira, tú si haces las cosas ilegalmente, es como si yo voy a hacer algo ilegal. Tú haces algo ilegal y te meten en la cárcel. Y te detiene la policía. No te va a dar un caldito y una mantita a alguien. Y una PCR gratis y un alojamiento y un techo. No, no, no. La puta calle como los españoles durmiendo en un cajero automático porque no hay plazas en el albergue. Y no vas a encontrar un trabajo. ¿De qué vas a trabajar en España? Si eres ilegal y has entrado de manera ilegal. Porque te ha traído una mafia. Porque no vienes como refugiado. Porque para venir por refugiado entras por la frontera y pides asilo. Que esto es la forma legal de venir cualquier gente de cualquier país, de cualquier nacionalidad. Y te admiten o no te admiten. Si cumples uno requisito, te admiten. Y si no, los cumples, no. O sea, que no hay racismo en España. Que tú eres negro, no te pegan dos tiros por ser negro. Y nadie te odia ni por ser negro, ni por ser chino, ni por ser de Europa del Este. Somos todos iguales. Además, España. Los españoles. Que somos mezcla judíos, mezcla de mil razas. Estamos como para hablar de racismo. Un español racista. Sería lo último del mundo. Si tenemos en nuestras venas una mezcla de sangre, que vamos... Somos de todas las culturas de la humanidad. En fin, que traslades el problema a la península, el problema va a estar ahí. Y la gente, si hay 3 millones o 5 millones, o los millones de españoles que haya en paro, va a seguir habiendo paro. No te puedes inventar 5 millones de puestos de trabajo porque Pedro Sánchez ha prometido 800.000, que no los va a cumplir, ¿no? Pero ha prometido 800.000. No, no ha prometido 3 millones o 5. Porque si hubiese trabajo para todo esto, sería jauja. Y si tú eres español y estás en el paro y no encuentras trabajo, vas a aceptar que venga un africano. Claro. O Echenique contrata a alguien, no sé de qué país, igual era español, de qué nacionalidad sería el que cuidaba a Echenique, al que ha tenido este problema judicial Echenique, sentencia firme por no pagarle. Pero no sé si en la Seguridad Social o no sé qué. Yo es que no me entero, ni me importa la vida de los demás. Soy autista. A mí la vida de los demás me traes cojones. Pues lo que estaba diciendo. Otra. No puedes trabajar legal si no tienes papeles. Y si vienes en un patera o en valla, no, saltando la valla no vas a tener papeles. O sea, ¿qué tienes que hacer para llegar a España y poder encontrar trabajo? ¿Entrar bien? Joder, que la dominicana esta que cuida a tu abuelo. Ella ha cruzado por la frontera. Y te puede igual cobrar en euro, pero ella ha cruzado. O sea, ha entrado de manera legal a España. ¿Qué estás? Tirando a la mierda todo. O sea, le estás diciendo a toda esa gente que cumple unos trámites que no los tiene que cumplir. O sea, yo, tú, todo el mundo, tenemos que cumplir todos unos trámites, pero si vienes de Libia, tú vienes de África, en patera o saltas la valla, no. ¿Y qué pasa con los inmigrantes de Venezuela o de Colombia o de la República Dominicana? Eso es de margen acción. Todo el mundo, todos los inmigrantes de todos los países que están legales han cumplido unos trámites, han venido con su pasaporte y están legales y tú, por ser progrebonista, vas a admitir a una gente que saltaba de forma violenta, que agredían a los guardias civiles de la frontera lanzándoles calviva, heces y mierda. O sea, vamos a ver, admites a delincuentes en tu país, gente que se salta violentamente una valla de una frontera. ¿Dónde va a terminar esa gente? ¿Cuidando cheniques en B? ¿O trabajando legalmente sin papeles? ¿O robando en el metro? ¿O en la calle, a la abuelita, el collar? Pues este es el tema de la inmigración en España. Y esto es lo que criticamos, parece ser, lo hacen así, izquierdas y derechas. Entonces, traer inmigrantes ilegales y admitirles y desmenarles, dejarles perdidos por la península sin futuro y sin nada que puedan hacer más que el futuro laboral va a tener. O trabajar en B en el campo recogiendo fruta, pero ya tendrías, hablando, trabajando en B, que se le puede caer el pelo al que contrate en B a alguien ilegal. O sea, tendría alguien haciendo ilegal, que sí, que igual le paga menos. Claro, pero ¿por qué le paga menos? Porque no tiene papeles, porque se la juega, ¿por qué? Entonces, toda la gente para ser iguales, para cobrar bien, tendría que venir bien. Y si esta peruana viene y ella tiene sus papeles y su contrato de trabajo, bravo por ellas. Es que yo estoy apoyando a la peruana y estoy apoyando a la dominicana, estoy apoyando a esta que cuida el viejecito y al niño y que te limpie la casa. Sí, porque todas esas gentes son inmigrantes iguales. O la rumana, o el de Europa del Este, o el de África, que también vendrá gente de forma legal de África. Ellos vienen con su papá saporte, sus papeles y vienen a trabajar. Y el chino, el del bazar de la esquina, el del restaurante donde voy a comer yo, porque me encanta el wok, son todos inmigrantes. Y si yo fuese un puto racista de mierda, odiaría a todos por ser de otra raza. Y no, no odio a nadie, porque a mí me importa tres cojones, que seas blanco, negro, chino, árabe o magrebí. Me importa tres cojones. Si tú haces las cosas bien, haces las cosas bien y eres legal. Y entonces yo te apoyo, porque eres legal. Y me importa una mierda que sea tu trabajo. Mi abuela fue fregona, limpiadora. O sea que yo no tengo nada, no soy clasista ni hostias. Ni soy racista, ni soy clasista, ni soy de derechas, ni facha, ni hostias. Yo digo, tú vienes legal y haces un trabajo legal, bravo, ole tus huevos. Que te ha saltado todo el Atlántico, el Pacífico, vienes de donde sea y has ido a buscar trabajo. Ole, mi tía abuela marchó a Inglaterra y mi abuelo marchó a Alemania. Marcharon con un trabajo y mi abuela no sé dónde estuvo trabajando. Y mi tía abuela, la hermana de mi abuela, estuvo trabajando en una casa en Inglaterra. Igual que muchos españoles, españoles de ahora, van médicos, enfermeros, Inglaterra, Portugal. Eso es un tamaño de inmigración. O sea, la gente de aquí tiene que marchar fuera porque no encuentra trabajo aquí. Y aquí estamos dando de comer a la olla boba a gente que ha venido saltándose todas las leyes. Y yo soy malo porque critico lo ilegal, porque critico a los que se saltan la frontera, porque critico a los que entran sin papeles. Yo soy malo, yo soy facha, coño. Pero yo estoy a favor de lo legal, lo siento. Y la inmigración ilegal, pues lo único que va a terminar, pues eso, ¿qué va a hacer esta gente? ¿Vendiendo tom mantas para la mafia? ¿Jodiendo toda la industria cultural del país? ¿La izquierda qué tanto se les da de apoyar a la cultura, no? Joder, pues si admites a gente que tienes en la calle vendiendo discos piratas, sin pagar IVA ni autónomos ni nada. O sea, B, para mafias, dinero negro, oye, la izquierda apoya esto, o yo entonces seré facha de extrema derecha y dictador, franquista y no sé cuántas cosas por criticar esto. Pues si criticar esto me hace facha, pues soy facha. Pero os recuerdo que mi abuelo era republicano y yo fui candidato a concejal por Izquierda Unida. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.